Ayer se fue, chapo volpijo y se puso a surcar Una camisa, un pantalón, un agredor, una canción ¿Dónde vas? ¿Dónde chucha vas? Se despidió y decidió vestirse a duelo con el nanay Y recorrer el mundo en su lancha Y surcar, y surcar, y surcar Y se marchó, y a su lancha la llamó En ríos, y en el cielo descubrió Gallinazos, y pienso, hoy no habrá avión Y su pulmón, tomó una forma diferente de respirar Mientras la droga le gritaba Vuelve, a la San Román, concha tu madre A la San Román Y se marchó Y una voz le preguntó ¿Dónde chucha vas? Y al mirarla descubrió Unos ojos Y en rojo, ¿quién es todo? Y se dejó Y en sueños dibujó Gallinazos Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Engresas? Y al mirarla descubrió Otros ojos La, la, la Brutalmente estó Y se marchó Y a su lancha la llamó Que en ríos Y en el cielo descubrió Gallinazos Y pensó Hoy no habrá avión La, la, la